Música Tenemos que ir innovando en tecnologías porque esto nos depara muchas oportunidades entonces en estos momentos estos acercamientos que ustedes nos están dando a nosotros son muy buenos para nuestras empresas Venimos de las anteriores fases con diagnósticos y para esta fase 3 operada por Parquesop esperamos precisamente acelerarnos empresarialmente, migrar a la parte de digitalización empresarial La idea es que esta información se ponga en práctica, mi compromiso es ponerlo en práctica y que de alguna u otra manera irradie positivamente en mi empresa en las alianzas comerciales que voy a realizar con otras empresas y así también de manera indirecta a toda la cadena de valor turística de Tumaco y también de Nariño Estoy con todas las herramientas que necesitaba y estábamos esperando y gracias que nos ha llegado este programa a nuestra organización ¿Por qué? Porque va a ser de mucho valor para seguir proyectándonos a donde queremos A partir de lo que dijimos anteriormente aceleración empresarial es un programa que le da a usted no solo herramientas, acompañamiento, sino que lo lleva por propósitos y esos propósitos creo que a veces son los que nos faltan a nosotros como empresarios